Dinero lleno de sangre. Así calificó un alto funcionario de la Unión Europea la dependencia de Austria del gas ruso, a pesar de las sanciones impuestas desde Europa, sin mencionar que entre ambos países existe un acuerdo energético que, con o sin conflicto, seguirá vigente. Así pues, el mundo observa de nuevo cómo las medidas estériles en contra de Moscú vuelven a demostrar la fragilidad de los rivales de Putin y el riesgo que corren si difaman a la Federación, comparando sus relaciones comerciales con las de una vulgar banda de criminales. Algo así es cierto. Hoy conocerán de dónde viene realmente el dinero manchado de rojo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El embajador de la Unión Europea en Austria, Martin Selmayer, lanzó duras críticas al país alpino por continuar su política energética de seguir dependiendo del suministro de petróleo y gas proveniente de Rusia. Considerado uno de los hombres más influyentes de Bruselas por su paso por la Secretaría General de la Comisión Europea, Selmayer afirmó durante un debate político que Austria enviaba dinero ensangrentado a Moscú al no reducir las importaciones de hidrocarburos. Dios mío, un 55% del gas austríaco sigue llegando de Rusia. Eso me sorprende, ya que cada día se manda con la factura del gas dinero ensangrentado a Rusia, señaló el funcionario europeo. También agregó lo siguiente. Austria es un país rico y podría organizarse perfectamente sin el gas ruso. Concluyó el embajador comunitario, quien también agregó que el pueblo austriaco debería estar en las calles para manifestarse en contra del acuerdo energético entre Moscú y Viena. De inmediato el rechazo de la clase política austriaca y el gobierno de ese país no se hizo esperar cuando Viena extendió a Selmayer una invitación para que explicara la magnitud de sus declaraciones ante el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Alexander Schellenberg. Incluso el partido opositor austriaco, FPO, cercano a la gestión del líder ruso, manifestó su indignación por los comentarios despectivos del alemán e instó al canciller federal, Karl Nehammer, a exigir a Bruselas el cese de las funciones de Selmayer. Según la versión del diario Vienes Diez Press, las palabras del embajador fueron la respuesta ante las críticas de desconocidos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por tener las manos manchadas de sangre. Recordemos que el término dinero sangriento es una expresión coloquial que se emplea para describir el dinero ganado de manera ilegal o corrupta, vinculado a actividades delictivas como el tráfico, el contrabando de armas o la corrupción. Estos fondos oscuros tienen impacto negativo en la economía y la sociedad, ya que se emplean para financiar el crimen organizado, la corrupción y la violencia. También puede distorsionar la economía al crear una competencia desleal para las empresas que operan de manera legal gracias a las empresas fantasmas o el uso de paraísos fiscales. De hecho, líderes como el Papa Francisco han hecho un llamamiento a las mafias que se lucran con dinero ensangrentado y los exhortó a convertirse y cambiar de camino para evitar el infierno. Ahora que conoces este concepto te preguntamos, ¿puede llamarse dinero sangriento el que gasta Austria para comprar gas ruso y así abastecer las necesidades de su pueblo? ¿Qué hay de cierto de que Viena patrocina las acciones rusas? Escuchen esta cifra. 255 mil millones de dólares fueron las ganancias de las compañías militares estadounidenses en el 2022. Un 15% más con respecto al 2021 gracias al conflicto en Ucrania. Parte de estos dividendos fueron gracias a la crisis en Ucrania, que según un informe de la corporación Rand, aumentaron hasta un 10% en el primer trimestre del 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ya que la Casa Blanca no ha parado de realizar pedidos de armas para proporcionar asistencia militar a Ucrania, incluyendo a las polémicas bombas de racimo prohibidas en la mayoría de los países por su letalidad hacia la población civil. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta inversión disfrazada de ayuda militar a Ucrania? Veamos estos números bien colorados. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las cifras de víctimas en las regiones separatistas de Ucrania sobrepasan los 10.000 hombres. La mayoría causadas por bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple y ataques aéreos y con misiles. Todo este arsenal, por cierto, comprado y regalado por las empresas militares estadounidenses. Aquí vamos con otra cifra interesante. 45.200 millones de dólares en puras donaciones a Kiev desde el inicio de los enfrentamientos. Casi el 30% destinado para acabar con la vida de militares, pero también de gente inocente. Incluso la misma OTAN reveló que desde el comienzo de las hostilidades en Ucrania, la alianza informó que había gastado más de un billón de dólares y que el porcentaje seguiría subiendo mientras los fusibles estallen en el frente europeo. Si esta tendencia se mantiene, ¿cuál dinero está causando más deceso y daño en Ucrania? Sobre todo cuando Austria, como miembro de la Unión Europea, ha cumplido con las metas de reducir el consumo del gas ruso. Tanto así que Viena, junto a Bruselas, han pasado de importar de Rusia un 45% de gas que consumía en el 2021 al 24% en el 2022 y un 15% en los últimos meses de este año. Y si bien el gobierno austriaco redujo el porcentaje de consumo de crudo ruso en los últimos meses, también alega que su empresa petrolera estatal OMB tiene un Gazprom, un acuerdo de compra de gas vigente hasta el 2040, imposible de rescindir sin enormes penalizaciones. En su momento, por allá en el 2018, el entonces canciller austriaco Alexander von der Bellen se sintió complacido por el acuerdo, ya que el gas ruso era la mejor opción frente al gas licuado estadounidense, dos o tres veces más caro. Aún así, Washington estaría encantado de ser el nuevo proveedor de gas para Austria, sin derecho a descuento y con una factura más elevada que afectaría los bolsillos del pueblo austriaco. ¿Ya entienden por dónde viene todo? Pero la oferta energética rusa es muy atractiva y en el seno de los 27 de la Unión Europea entiende muy bien de números y por más aversión que le tengan al gigante euroasiético, todos los caminos seguirán conduciendo hacia Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¿En quéomme, la Patria Grande, ¿no? De la Patria Grande, ¿no? Para mi opinión, la Patria Grande, ¿no?